A todo el mundo sabe que el voto útil es Vicky. Anda ya, papá, si tú siempre eliges Crispy Chicken. Cariño, ¿no creéis que funcionaría una coalición con Lone Chicken? Que no, que no. Que si queréis un cambio, doble Texas. Dale con lo mismo. Pero bueno, ¿no dijimos que no hablaríamos de las elecciones en la mesa? Doble Texas. Vuelven las grandes elecciones. Elige dos menús completos por 7 euros. Por el Burger King.